hola qué tal windows 11 incorpora en su nuevo registro de iconos unos iconos bastante chulos pero también nos ofrece la visión de poder cambiar el icono o los iconos que nos aparecen en el escritorio vamos a ver muy rápidamente cómo podemos hacer para cambiar los iconos que nos aparecen en el escritorio nos vamos a inicio después nos vamos a configuración y una vez que estamos dentro de configuración nos vamos a ir directamente a personalización una vez que estamos aquí nos vamos a temas y veremos que en temas tenemos varias opciones para poder modificar este tema pero nos interesa cambiar el icono por eso nos vamos a configuración de iconos de escritorio si nosotros hacemos un clic sobre veremos que nos aparecen esta ventanita donde tenemos los iconos que se muestran actualmente en el escritorio por ejemplo la de este equipo y vamos a hacer un clic para cambiar este mismo vale vamos a primero seleccionar el icono que queremos cambiar y le vamos a dar cambiar icono una vez que estamos aquí podemos seleccionar un icono que nosotros veamos que nos guste más y le vamos a dar a aplicar una vez que apliquemos veremos cómo se ha cambiado este icono y así podemos hacerlo con todos los demás vale podemos cambiarlo sin ningún tipo de problema porque windows 11 y bueno y todas las demás versiones de windows nos deja modificar los iconos del escritorio espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like suscribirte a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo